Radio Reflejo, la voz de los enamorados. 69.9 desde la mitad del mundo. Música para escuchar, con el corazón encendido y la luz apagada. Una ilusión se despierta y en ti se proyecta la imagen perfecta. ¿Será que es amor? Abierto mi chumbo se ha abierto después de estar muerto, ahuevado, sediento. ¿Será que es amor? Abierto mi chumbo se ha abierto después de estar muerto, ahuevado, sediento. Hoy te quiero escuchar, tu rostro tocar, contigo sudar. Hoy te quiero escuchar, tu rostro tocar, contigo sudar. Eso que siento. Eso que siento. Eso que siento. Y cuando estemos frente a frente, sin filtro, sin lento, desnudo, realmente será que es amor. Y si este castillo se estrella en la nube de huellas rayando la mente, 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 mente. ¿Será que es amor? ¿Será que es amor? Pero quién sabe, quizás, tal vez. ¡Ah, qué chuchas! Hoy te quiero escuchar, tu rostro tocar, contigo sudar. Es lo que siento. Es lo que siento. Es lo que siento. Es... luso. Eso es... Es lo que siento. Es lo que siento. Será que es amor. Gracias.